Bueno, Paloma, ¿qué es para ti Serescao? Pues para mí, hacer una buena acción cada día. Pues ir a los escaos y a aprender y divertirte de otra forma diferente. No sé, ¿y para ti? Yo creo que es más valorar la naturaleza como es, estar con todos, ver el lado positivo de las cosas, sacar tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer, y aún así poder hacer más cosas como ayudar o simplemente estar con gente que necesita más gente con la que está.